El segundo medalista colombiano en los Juegos Olímpicos en el ciclismo ¡Rigo, Rigo, Rigo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Ey! ¿Qué más, mijitos? Soy el Toro Durrao, el Mi Jagger colombiano, ¿Rigo Berturán o simplemente Rigo? Hola, mis amores. Soy Riguru. Hay que seguir entrenando. Todos están acostumbrados a mis andanzas, pero ninguno se esperaba esta. He estado lo más de pensativo estos días, hombre, muchacho. Con ganas como de comprarme mi avioncito para estar viajando más tranquilo. Es que siempre me ha tocado viajar mucho estos días, hermano, ni idea. Por aquí en aeropuertos, no. Ah, ¿ustedes qué dicen? Lo que nadie sabía era que todo estaba fríamente calculado. Obviamente, acepté la invitación. ¡Ey, mijitos! Muchas gracias por su sugerencia. Les cuento pues que me recomendaron todo tipo de aviones. Grandes, pequeños, viejos, nuevos, morados, azules, rojos. Pero decidí aceptar la invitación de mis amigos de Viva. ¡Vamos a ver qué tienen estos manes pues para ofrecernos! Y ahorita está forrado. ¿Está pensando en comprar un avión? No, ya no va a comprarlo. ¿Ya no? ¿Por qué? Le salía caro y digo, ¡ay, mamá! No, hablé con los amigos de Viva. Mijero, no compre que le damos vuelo vitalicio. ¡Ay, mijitos! Con esta campaña nos subimos a todos los podios. En cuenta de Instagram. Que está buscando un avión. Que si alguien quiere para ir uno de sobra, pues se lo venga. ¿Cómo sos de avión, Rigo? ¡Ey, mijitos! Ya tengo la amarilla. Y también tengo avión, papá. ¿Cómo me vio, ah? Bueno, y terminé con lo que más quería. Eh, qué putería he acompañado, hombre.